Música Mediante la serie entre los bravos de Atlanta y los New York Mets se estuvieron enfrentando dos de los mejores peloteros latinos y ellos son Francisco Lindor y Ronald Acuña Jr. Estos jugadores lo están dando todo por poner a su equipo arriba en la Liga Nacional y aunque son buenos amigos en el terreno ni se conocen Francisco Lindor comienza la entrada conectando un emocionante sencillo remolcador para poner arriba a los New York Mets abriendo el marcador del juego luego Lindor se robó la segunda almohadilla siendo su tercera de la temporada y llegando a 22 carreras impulsadas con este batazo pero Ronald Acuña Jr. nunca se queda de brazo cruzado y en la parte alta del segundo episodio cuando el de la sabana demostrará todo su poder ante un lanzamiento del derecho de los New York Mets en conteo de 3 y 1 con 0 a una pizarra Acuña Jr. castigó una recta de 4 costuras de 91 millas por hora en la zona alta de poder del venezolano y fue castigada con un solo swing completo que esta pelota salió a 64 millas por hora y fue suficiente para que saliera del parque a una distancia de 448 pies el venezolano tiene claro su objetivo y es que quiere hacer de 40 a 40 y ya la verdad es que hoy no existe un mejor candidato al MVP de la Liga Nacional aunque apenas estamos en el primer mes de la MLB sin más preámbulos quiero mostrarte como Acuña Jr. tomó venganza del mismo Francisco Lindor en este duelo en tres equipos y la Lidore lejos de la puerta hacia el centro de la puerta hacia el centro de la puerta y es down por la base A AAA A yesterday y ahora se encuentra en el centro de la diamond y se encuentra en un ballo a la parte del medio a la parte de la tercera el caer en el primer rato de la tercera hasta 1 de Atlanta Gracias.